... ... ... ... Largaron el premio Crisóstomo Key sobre 1300 metros salen agrupados los competidores trata de hacer la delantera por dentro del 6 se estira la cabeza de ventaja sobre el 9 un cuerpo y medio por los palos se viene desempeñando el favorito de la prueba el 5 más atrás lo viene haciendo el 7, el 4 y el 2 descontado los primeros metros de la prueba domina el 6 con medio cuerpo de ventaja sobre el 5 que va decidido en búsqueda del puntero, la tercera ubicación a dos cuerpos para el 9, más abierto viene ganando terreno el 7, a un cuerpo y medio lo viene haciendo el 4 por dentro el 2 los competidores ya están ingresando al core, domina el 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6 la tercera ubicación por el centro de la pista para el 9, cuarto abierto se viene arrimando el 7, más atrás lo viene haciendo el 2 los competidores de la undécima carrera premio Crisóstomo Key huelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final últimos 400 metros de la prueba domina el 5 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, por dentro se viene filtrando el 9, más atrás lo viene haciendo el 4 últimos 250 metros de la prueba la vanguardia del 5 con pequeña ventaja sobre el 9 que le presenta lucha al puntero más atrás lo viene haciendo el 6, el 4 y el 12 últimos 150 metros de la prueba se desprende la delantera del 5, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el 9, abierto el 4 pocos metros para el disco con el aprendiz Joaquín Guida el 5 con apreciable ventaja y cruzaron el disco y cruzaron el 5 el 8 más atrás lo que se despego y cruzaron el 3 y cruzaron el 5 y cruzaron el 5 son 5 los 3 el 5 el 3 son 6 Gracias.